Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de CSGO y hoy chicos y chicas vamos a ver el Prime de Colcera De hecho quiero que me digáis en los comentarios, os gustaría que esto se convirtiera en una serie Que viésemos el Prime de los mejores jugadores de la historia en CSGO Si veo que este vídeo lo reventáis, lo haré chicos y chicas Sin lugar de dudas, el brasileño ha sido uno de los mejores jugadores de la historia Y por supuesto, uno de los mejores rifles Para mí, el top 1 sigue siendo Nico, pero posiblemente Colcera lo podríamos poner en top 2 Porque ha hecho barbaridades y vamos a verlas todas en este vídeo Así que nada, a disfrutar, poneros cómodos chicos y chicas Porque este pibe ha sido Jesucristo en este videojuego Si no me equivoco, dos veces campeón de un Major El reinado de Brasil fue una absoluta barbaridad, fijaros Fijaros como se van cayendo todos uno por uno como si fueran fichas de dominó En este caso cuando estaba con Face, cuidado Es que este equipo, si hubiera funcionado Es que fijaros en los nombres, son los Miser, Brock y el Rey en Colcera y Nico Es una puñetera barbaridad Y de ahí, como sabéis, solo sobrevive el Tito Rey Vale, bien ¿Qué se hace con el AWP, Titán? Ahí tenemos a Edward corriendo a Colcera, pero es que Era muy bueno, tío Y Simple le quería cuchilla Simple diciendo, a lo mejor no le quedan balas, ¿no? De hecho, con Zeray le estaba gritando O sea, él está jugando con la Techline 15-0 a G2, tío A G2 de Sox, Body, Scream De Tank Menuda barbaridad, tío Nah, es que Muy fácil, tío Muy fácil ¡Suscríbete al canal! A uno de vida se quedó el cabrón, ¿eh? ¡Ojito, Tylu! Cómo echamos de menos a ese equipo también, tío Estos vídeos van a ser nostálgicos Si queréis que hagamos la serie, ¿vale? Vale, tira las armas Porque él considera Que no va a poder guardar Pero claro Se le van asomando uno por uno A Colcera hay que respetarle A Colcera no te asomes uno por uno, Titán Tienes que ir Al menos de tres en tres, ¿no? Para que no le dé tiempo Lo sale con el AWP también Que por cierto Tiene la jugada emblemática, evidentemente Del Major Con la cual tiene un graffiti Pero lo dicho El AWP era Fallen Él utiliza el rifle Él se le conocía por su rifle Chicos y chicas Ya estamos en la... En 2017 Esta época fue muy bonita CSGO ha tenido etapas preciosas, ¿no? La de los polacos Bueno, la de los suecos primero de NIP Luego, qué sé yo La de Virtus.pro también fue increíble La de los suecos Brasileños Estas suecos por decir Fanatic ¿Cómo se han caído? ¿Qué cojones? A Luna irracionaba Me dio un Brasil Aquí ya empezaron las carencias, ¿no? ¿Cómo le gusta esa posición? Aquí Colcera Es Jesucristo, tío Fíjalo, cuando Robbs estaba en Mouse, tío Mouse, la verdad Que ha tenido unos jugadorazos Se dejó como un equipo Aunque ahora es top 3 del mundo Si no me equivoco Pero es un equipo de transición Para ir a otro que Evidentemente pague más Pero Mouse Spore En contra de SAE Y... Chapo, ¿eh? Pues este clip tiene... Tiene tiempo, ¿eh? ¿Vale? Colcera, acá está No, este es Stewy ¡Guau! El main Brasil, tío Contar y que Stewy Loco Una barbaridad Fijaros Pegando taps Tranquilo La sonrisa del jugón, ¿eh? Vale, Twister tiene que ir de ahí Elis mal de lo mismo ¿Qué va a hacer el Tito Colcera? A ver, que hay intercambio de bajas Pues desde el Saiter solo Sé que está rodeado Está haciendo el uno para uno Me parece de puta madre Esa decisión A uno de vida Creo que una bala de USP Le revienta, ¿eh? Y quita 15, exacto, ¿no? Y Taco está... Qué curioso, ¿no? Que sea contra Taco Planta ¿La ha visto? Taco que es un puto loco Taco es un puto loco, tío La madre que lo parió Todavía está en train, ¿eh? 14-1 contra Optic El Optic de Miswell ¡No! Oscar, ¿dónde te metiste? Vale Situación 1 para 3 De Colcera Con bomba plantada Todo USP Y algo la Glock, ¿eh? Porque también Fíjate qué bien lo está haciendo, tío Qué bien lo ha hecho, tío ¡Puah! 15-1, tío ¿Con qué cara te quedas? Diciendo Venga, empieza la remontada No, esto es un 14-2 Vale, Falenco sigue la kill Aluletradea No, para 1 Colcera, Nico Posiblemente los dos mejores rifles de la historia, chat Hacer fake Muy bien, tío Y le da tiempo Y le da tiempo, sí Le da tiempo Menuda ronda tan importante Fijaros ahí el tatuaje, evidentemente De su clip en el Major ¿Vale? Contra A ver Contra el Tito Fallen, tío Contra el Tito Fallen, tío Es que la puerta que anda a la vida es cuando se han enfrentado, ¿eh? Que por cierto, si no me equivoco Colcera está en el Minor, ¿no? De América Se puede clasificar Madre mía, tío Qué tortones metía Y sigue, ¿eh? A ver Tira el humo Que como me molaba ese Inferno con la barandilla esa Es que ahora Te pueden correr tan fácil de ese pit Ahora cubrir en pit Es bárbaro Y vamos a ver si Colcera se vuelve a colar, ¿no? Entre los mejores equipos Ahí tenemos a Bestia Y como os dije en los últimos vídeos Dios, qué lástima, tío Lo de Lo de 9Z Que no se estén dando las cosas Se clasificaron a la IEM de China Eso ya es eventazo Pero luego, claro Se han quedado A las puertas Si no me equivoco Del Major Y de la Pro League Con la SG, tío Cuando la SG estaba rotísima A mí Me costaba una barbaridad, tío Que aquí era cuando le daba duro, 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 duro al juego ¿Vale? Buah, este Gambit también, eh Con el Tito 2 y a Aider en Hobbit Con 6C, que si no me equivoco luego fue a Navi Pero a mí me está dando la sensación, tío Y me jode decirlo Pero CSGO me mola más verlo que Counter 2, eh Espero que el Major de Copenhague me calle la boca, tío Va, Colcena se la pela a todo, tío Fijaros, fijaros, eh Dosia se cuela, no lo sabemos Buah Valleando todo, consigue las kills Y mientras Colcena haciendo lo suyo a la escabechina Lleva 4 Aquí se dice que podría Buah, no de full 6 se la juega a Colcena ¿Qué cojones? ¡Hostias! Le tiene como una marioneta, eh Colcena ¡Qué huevos! Porque si hubiera esta... Si lo hubiera estiqueado Pero para ver cómo temporiza el cabrón, eh Te rusia todo el save como si fuera un... Cuidado Madre mía, tío, qué buena es, tío Es que con el AWP, es que te vale como rifle Luego coge el AWP También te revienta, tío Era la época en la que no te dejaban ponerte gorras en los partidos Taco estaba triste, eh Pero lo dice la jugada de Train, tío Te revienta el save, te rusia y tal Y luego en el 1 para 1 Tranquilo, no le puede la ansia, ¿sabes? Porque si hubiera sido save, digo Joder, ese tío ha hecho eso Yo creo que también no hubiera estiqueado Madre mía, qué puta locura Es que era agresivo de cojones, eh Nueve segundos y se la va a hacer No me puto jodas Ay, Dios Ahí te voy a dejar de jodido, titán De dónde está Cambia la altura A uno de vida Y le hace el flick, tío Y le hace el flick Y eso que en esta ronda ha fallado Pero se la pela, tío El tío con confianza Y el último clip que ese era el del Major, ¿no? Que sin lugar a dudas Yo pondría ese clip en el top 1 de la historia De CSGO, ¿no? A pesar de que fuera suerte Vosotros, Juan, podríais en el top 1 de la historia En plan, el clip No voy a decir el mejor clip Sino el que creéis que más os ha llamado la atención El que más está ahí en vuestra mente Vale, ahí lo tiene Se va a plantar Ejeito de rato son clipazos contra equipazos, eh Pero está jugando con Estamos viendo Con Zera en la FPL Con Zera ahí en Brasil Reventando a gente de mucho menor Nivel de G Presencial Equipos top Y bueno, aquí, chicos y chicas Llega el clip final Con el cual vamos a despedir el vídeo Y lo dicho Podemos hacer lo mismo con más jugadores, ¿vale? Es que este clip, tío Es que este clip Madre, vamos a ver mucho, tío Y qué pena que se no conectara Pero qué puto clipazo Y es que remontaron y ganaron, tío Es lo que me parece más Es que fue bárbaro Y con esto, chicos y chicas Me despido por el vídeo del día de hoy Espero a corazón que os haya gustado Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chao, chao 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 ¡Gracias!